Hablar de política, hablar de las campañas publicitarias que ahora sí ya pueden estar todas al aire de estas internas que se vienen el 30 de junio y que vamos a estar recorriendo todas las campañas de todos los precandidatos. En este caso hoy iniciamos con una entrevista que tiene que ver con este outsider de la política pero también como decíamos el más nuevo, esto que vino a patear el tablero de la política uruguaya, un uruguayo que a los 12 años se va a ir al extranjero y que decide ser precandidato a la presidencia de nuestro país y estamos con Óscar Costa, jefe político de la campaña de Juan Sartori. Óscar, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Es un placer, muchas gracias a ustedes por la invitación. Normalmente disfruto del programa de ustedes del otro lado, mirando la pantalla en la medida que puedo, hoy es un placer acompañarlos acá. Muchas gracias, bienvenido. Bien, ¿y cómo se planifica una estrategia de campaña para un candidato así? Sí. Y bueno, estudiando mucho, viendo otras campañas, viendo lo que ha sido exitoso en el mundo y haciendo, ejecutando. Nosotros venimos de fuera de la política, prácticamente todos, y lo que hemos tratado es organizarnos según nuestro mejor entender. Bien, en este caso nosotros decimos, bueno, cuando apareció el quién es Juan Sartori, no sabíamos o googleamos y todos decimos, ah, es el uruguayo que se casó con la rusa en una isla griega, hija de un magnate ruso. Y era toda la información que teníamos de él a medida que empezó a hacer las entrevistas, pero vos ya lo conocías. Sí, claro. En el año, el 4 de enero del año 2006, lo conocí por primera vez. Él me había escrito varias veces a mi empresa, tratando de participar como inversor, de enterarse de lo que estábamos haciendo. Empieza agropecuaria. En ese momento estábamos haciendo actividades agropecuarias y forestales. Y forestales. Y el 4 de enero, que fue el día que me llamó, tarde, porque yo le había dicho que fuera antes de fin de mes, porque me iba de vacaciones, ahí lo conocí. Y a partir de ese día, ya desde el momento que lo vi, me di cuenta de que era una persona distinta a lo normal, a la media, digamos, muy inteligente, muy capaz. ¿Le interesaba la política en esa época? Siempre le interesó la política y siempre nos interesó la política. A partir de ese día que estuvimos charlando, empezamos una actividad muy fructífera de realizaciones en temas empresariales. Y siempre teníamos la política como un tema de conversación y de preocupación, en el sentido de que en algún momento deberíamos ocuparnos, y él siempre lo tenía presente, porque veíamos que Uruguay necesitaba un empuje hacia transformarlo definitivamente en el país que alguna vez fue y que lo hemos estado perdiendo. ¿Y usted fue el que lo convenció, entonces? No, no, para nada. Yo ya estoy más bien en la última parte, en el último tramo de mi vida, y fue él que tiene un empuje espectacular, increíble. Yo siempre le digo, como empresario, en lo que lo acompañé por el mundo, es un empresario de primer nivel, es de clase mundial sin duda, porque en el lugar que fuere, en el país que fuere, en el continente que estuviéramos, siempre se destacó entre sus pares. Pero ahora le digo, como político le veo mucho más condiciones que como empresario. Es increíble realmente, y bueno, ustedes lo habrán visto en el corto plazo que llevamos, el contacto con la gente, el rapor que genera, la forma como se relaciona con... Qué interesante eso que diga que ahora le veo más condiciones como político, que inclusive las que tenía como empresario. Usted es el jefe de campaña política de Juan Sartori, y un jefe de campaña tiene que manejar las distintas eventualidades que van ocurriendo en el camino, vehiculizar bien las positivas y tratar de minimizar los impactos negativos. Y le voy a juntar justamente esos dos temas, ¿no? El jefe de campaña política y Sartori como gestor de negocios. No sé si vio el informe de Santo Iseña y cómo se lo cuestionó ahí a Sartori como gestor, es decir, como un mal gestor de los negocios de UAG. Como no haber evaluado bien y a tiempo cómo estaba el mercado y haber comprado el Tejar, otra de las grandes inversiones ojeras con capitales argentinos, y que eso había sido también el elemento que termina desbarrancando y complicando la situación de UAG y que lo lleva hoy en día a estar endeudado con el Banco de República. Vio el informe de Santo Iseña, qué le pareció, cómo se manejan estos impactos negativos. ¿Es verdad esto de un Sartori mal gestor de la empresa agropecuaria? Sartori es un excelente gestor. En los negocios se gana y se pierde. Ver una empresa como UAG, que en su momento quizás le generó algún problema ese negocio en particular, la empresa sigue viva y sigue funcionando y tiene grandes perspectivas hacia el futuro. La mayoría de las empresas... Pero a Sartori lo sacaron de la empresa. El directorio dijo, vamos a botarlo para afuera. Bueno, así funciona el mundo empresarial. ¿Pero usted es socio de Sartori en UAG y en ICC? Yo soy accionista de UAG y ICC, es una compañía que se formó y se vendió. Y se vendió, pero ahí eran socios, lo fundaron ustedes. No, yo no participé, yo ayudé en el inicio, pero no participé accionariamente en ICC. Pero volviendo al tema de Santo Iseña, todo lo que allí se dijo son cosas públicas, sacadas casi todas de los informes de contabilidad, de las notas contables y de los registros en las bolsas, porque todo está... es público. A diferencia de empresas donde normalmente el gran público no conoce lo que sucede, esto es todo público. Y lo que salió en el informe, que de hecho ya de paso, si lo que se pretendía era de alguna manera denostar la campaña de Sartori, el efecto fue todo lo contrario, porque crecimos 10 puntos, es todo cosas de dominio público, no hay nada nuevo en lo que allí apareció. Bien, y sobre asesores también de la campaña, se habló mucho de dos extranjeros, de un venezolano y un panameño. El observador tituló que en realidad son los asesores de Sartori que se empeñan en ocultar, que también se comunicaron con usted y dijo que no los conocía. Yo ya perdí el control de los nombres y de las caras de todos los asesores que hemos consultado. Son cientos. Y de distintos países. Y de distintos países. Y hemos visto campañas de todo el mundo, las hemos analizado, las hemos estudiado. Así que no le puedo decir en particular sobre ningún asesor. Es más, en la propia campaña, en nuestro edificio de Plaza Independencia, que son cinco pisos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar por allí, hay tanta gente hoy trabajando que ya uno no los conoce. Normalmente empezamos dos o tres y hoy debe haber más de 100 personas en la campaña. Gente joven, asesorando, preparando lo que sigue. Hoy, por ejemplo, salimos de acá y nos vamos a Melo. ¿Cuánto sale en la campaña de Sartori? ¿Cuánto? Sale. Bueno, no tengo la cifra de lo que sale en la campaña, pero evidentemente ustedes entenderán por todo lo que se ha estado haciendo de que no... cuesta, cuesta, la política cuesta. ¿Cómo interpretó las críticas a haber empezado la campaña antes de lo que la VEDA permite? Todos estos cuestionamientos que muchos de los dirigentes de otros partidos han hecho. La Corte Electoral. La Corte Electoral en su momento también. Nosotros tratamos de hacer todo dentro de lo que la ley establece y quizás tuvimos un error en su momento cuando la Corte nos observó de que no estábamos usando los spots y lo que sacábamos a publicidad en el contexto de lo que la ley permite. Inmediatamente lo corregimos, anunciamos que todo eso era a los efectos de comunicar lo que íbamos a estar haciendo porque evidentemente al haber empezado hace tan poco tiempo teníamos que ser de alguna manera contundentes en nuestra acción. Y eso lo corregimos y no hubo ningún inconveniente. ¿Son avisos convocando a actos o son avisos? Todos convocan a algo que es lo que la ley permite. ¿O es un aviso que al final mete un...? Y todos los avisos en realidad si ustedes lo analizan son grabaciones con nuestros propios equipos de las cosas que hemos estado haciendo, de las visitas, del contacto con la gente y eso es lo que usamos para después convocar al acto que sigue. Sartori despierta en la gente una sensación de cercanía, de proximidad increíble. Por ejemplo, ayer lo acompañé, fuimos a almorzar por allá por la peatonal Sarandí, volvimos caminando hasta la sede y demoramos dos horas porque todo el mundo lo paraba para hacerse una selfie, para charlar, para decirle algo, para dar un aporte. Entonces, eso que genera Sartori es lo que hemos estado de alguna manera comunicando, por supuesto, dentro de lo que la ley permite que es anunciar nuevas cosas. Eso lo escuchamos a muchos políticos igual, ¿no? Pero es la realidad... La gente se les acerca, los saluda y tampoco es que Sartori hoy tiene la mitad de la intención de voto, ¿no? Tendrá el 7, 8%, como tienen varios candidatos. Yo sé que está generando una simpatía particular y está en un momento de efervescencia, pero tampoco es que ya es el presidente de la República, ¿no? No, no, no. No, para ser el presidente de la República vamos a ganar la interna y después vamos a ganar en octubre, quizás en primera vuelta o en noviembre. ¿En primera vuelta en octubre? ¿Por qué no? Lo pone lejos en las encuestas, parece un desafío. Bueno, pero de aquí a octubre falta mucho tiempo. Déjenos ganar la interna primero. Costa, no, porque el Partido Nacional no ha crecido demasiado con la irrupción de Sartori, más bien ha ganado espacio dentro del Partido Nacional, pero el Partido se ha mantenido ahí en torno al 30%. No, no, nuestros estudios dicen que hemos traído mucho voto al Partido Nacional, desde afuera, el partido ha crecido algo y algún voto se ha ido por otro lado, porque han aparecido nuevos... ¿Votos que han sacado y de dónde, de qué partido? Y de todos lados, de todos los partidos. Nosotros tenemos incluso agrupaciones que han venido de todos los partidos, de todos, absolutamente de todos. Yo diría que sí hemos crecido. Si uno mira la gente con la cual Sartori, la gente que se identifica con Sartori en los barrios, porque hemos hecho algo distinto en todo sentido. Hemos andado en los lugares donde normalmente la política no va, hemos entrado sin problema a las zonas que supuestamente no entra la policía o las ambulancias y hemos ido y hemos sido muy bien recibidos por todo el mundo, sin problema. Yo creo que ahí hay mucha gente que quizás nunca votó al Partido Nacional y que hoy está pensando votar. Es más, desde ahí se han armado agrupaciones de gente que está organizadamente acompañándonos. Es curioso que por un lado, digamos, se lo muestra Sartori como muy crítico del sistema político uruguayo tradicional, pero por el otro, ¿se integra al Partido Nacional, a una estructura tradicional, a uno de los partidos tradicionales? ¿Cómo maneja esa suerte de dualidad, por un lado, en el discurso, siendo muy crítico de cómo se hace la política en el Uruguay, pero por el otro lado, integrándose a una colectividad fundacional? No, es que nosotros creemos mucho en el sistema político, en la democracia y en los partidos políticos. Somos blancos. En particular Sartori, él dice que es blanco por vocación, pero desde el punto de vista familiar viene de una familia blanca. Bueno, pero vos también estabas vinculado al Partido Nacional. Sí, también. El tema es que la crítica no es hacia el sistema de partidos, sino hacia cómo, de alguna manera, la gente y los dirigentes durante muchos años han utilizado los partidos para enquistarse en el poder. No para darle a la gente un servicio y para realmente poner a disposición de la población las mejores condiciones de vida para que en última instancia seamos felices todos en su ámbito y para que el desarrollo de las personas y el desarrollo humano se pueda realizar en las mejores condiciones, sino que mucha gente a veces trata de, y a la vista está, que ni bien apareció Sartori ni bien aparecimos, hubieron críticas, cosas, codazos, tratar de de alguna manera desplazarlo, porque hay generalmente en el sistema, y esa es la crítica, un interés en los cargos, en estar, en el poder, no para que ese poder se aplique en beneficio de la población, en beneficio de las naciones. Esa es la crítica. No los partidos. Los partidos se han bienvenido y es la forma de que la democracia se ejerza. Sí, se le ha criticado mucho que más allá de ser un outsider, que no tenía idea, que en realidad él vivía en el extranjero sin saber lo que pasaba acá, que nunca votó. En este caso te toca a ti, por ejemplo, en una entrevista de BTV, que no supo responder ninguna de las preguntas de Gabriel Pereira, de ayornarlo de lo que está pasando, de lo que pasó en los últimos años en nuestro país. Digo además también porque fuiste al Férez en el Batallón Florida en el 74 y 75, y mucho se está hablando ahora de las Fuerzas Armadas en nuestro país. ¿Él te consulta? Todo el tiempo hablamos. Todos los días nos vemos, nos hacemos un lugar temprano, aparte vivimos muy cerca, nos hacemos un espacio todos los días para reunirnos. Él no es una persona que haya estado ausente, para nada. Eso es un mito. Sartori se fue con 12 años, siempre estuvo en contacto con el país y a partir de esos 24 años, en el año 2006, cuando tomamos contacto, él ha estado acá prácticamente en forma permanente. Sartori conoce el país, porque lo hicimos juntos, bastante, más que mucha gente. Él conoce todos los pueblos, UAG funcionó en todo el país, en todos los departamentos. En los 19 departamentos tuvo actividades. Lo recorrió como empresario, pero la información política de nuestro país... Bueno, la información política de este país... Social, económica... Esa información en realidad hoy está a un clic de distancia de cualquier teléfono. O sea que la información exactamente de datos... Pero no la supo responder, MTV. Bueno, porque no le dieron tiempo de repente y no era el momento de responderlo. En esa reunión no se iba con el afán de manejar números. Eso viene después. Mi pregunta es si realmente es así o es una estrategia. Es una estrategia. Nosotros, lo que sí, y Sartori lo puede mostrar, su capacidad de gestión. Y en el mundo del gobierno, que no es el mismo mundo de las empresas, por supuesto, lo importante es gestionar. Lo importante es tener los equipos adecuados para que las cosas sucedan. Y la información de detalle, nadie puede tener en su cabeza absolutamente todos los números de la economía. No, pero le preguntaron el dato del desempleo, no le preguntaron. Él estaba diciendo que iba a crear 100.000 puestos de trabajo y le preguntaron el dato del desempleo. Somos bastantes los que sabemos el dato del desempleo. De acuerdo, él no lo sabía, por supuesto. No lo dijo porque íbamos con la estrategia de no manejar números, absolutamente. El desempleo, en realidad, que uno ve en los números, no se condice con la realidad que vemos en el país. Uno recorre el país... ¿Eso significa cuestionar los datos del Instituto de Saídica? No, para nada, porque esos datos se hacen con determinados criterios. Pero la problemática real que uno encuentra cuando recorre el país, y yo creo que sería bueno que todo el mundo se meta en la cabeza de cómo estamos. Estamos realmente mal. La gente a veces puede tener un trabajo... Hay más desempleo. Pero eso se puede reflejar en datos también. Hay más desempleo que ese 9 y algo por ciento que hoy se ha crecido últimamente en los datos oficiales, porque a veces los datos oficiales recogen el dato de una persona que tiene un trabajo y que por ahí no está dentro de la categoría de desempleado, pero que es un trabajo muy precario, que no le da para vivir. La gente no alcanza, no llega a fin de mes, y eso lo estamos viendo todo el día en la calle, en lo que está pasando... Recién ustedes informaban sobre la gente de situación de calle. Es impresionante. Entonces nosotros venimos realmente para cambiar eso, porque entendemos que se puede. En Uruguay somos 3 millones y algo de habitantes apenas, y si no podemos resolver los problemas de este tipo, estamos mal. ¿Sartori está dispuesto a debatir? Se está hablando mucho de los debates entre los candidatos. Sí, claro. Con la persona que corresponda, digo, no está para debatir con cualquiera, pero llegado el momento, claro que va a debatir. ¿Y cómo será este último mes de campaña? Este último mes es muy intenso. Es un mes de... como ha sido intenso... Sartori tiene dos características increíbles. Uno es su magnetismo, que ustedes lo apreciarán cuando anda entre la gente, y otra es su energía. Es una cosa que a sus 38 años, por supuesto, es muy difícil seguirle el tren. Es increíble. Está acá... bueno, ustedes lo habrán visto en CNN ayer o antes de ayer, y hoy estamos yendo para Melo. Y mañana capaz que... Anoche le dije, pará, quedate, porque quería ver el partido de Cerro y no sé quién al estadio. Entonces, es así. Vamos en las caravanas, por ejemplo, en el interior. Se arman caravanas de repente de uno o dos kilómetros. Él se sube en una camioneta adelante. Cuando ve gente, se baja a saludar, salta de la camioneta, va, saluda, y después, claro, la caravana sigue marchando. Él se queda para atrás y de repente uno lo ve volver corriendo. Es envidiable a esa edad y con su condición física. Entonces, esa característica de la energía es impresionante. Realmente tenemos que multiplicarnos nosotros porque él ya está multiplicado de por sí. Ahora han dejado de dar entrevistas, ¿no? Eso ha sido como una estrategia. No, no es que se ha dejado de dar entrevistas, no, para nada. Se han llamado de distintos medios para dar entrevistas y, de hecho, han bajado entrevistas con Juan Sartori. Presentó el programa y después de presentar el programa no dio ninguna entrevista más. ¿Qué iban a hablar los técnicos? Hay dos cosas. Uno es el tiempo, que el tiempo, por esto mismo que les estaba diciendo, el tiempo de Sartori es cada vez más escaso. Hay mucha gente que quiere hablar con él y a veces es imposible. Pero vuelven las entrevistas antes de que cierren la... Van a haber entrevistas sin duda. Va a venir acá, digamos. ¿Y si usted lo invita? Sí, claro, siempre lo invitado. Está invitado hace un mes y medio. Va a venir, entonces va a venir seguramente. Nos han dicho que no estaban haciendo notas. Pero, por otro lado, también es cierto que ha habido ataques a Sartori, algunos arteros, entonces... ¿Pero en la prensa? Sí, a través de la prensa, en algunos casos. ¿Como cuál? Bueno, el propio informe de Santuiceña, no sé cuál era el objetivo que pretendía, pero fue una... Bueno, como programa televisivo, fue un éxito. Subió el rating, a ustedes le sirvió. Nosotros nos vino bárbaro. Igual fue negocio para todo el mundo. Sartori, en realidad... Pero ¿cuál es el ataque artero ahí? Como programa televisivo funcionó y a ustedes le sirvió. Bueno, el ataque artero es que se quiso mostrar cosas que no eran reales, como algunas de las que hablamos acá. Yo creo que, evidentemente, que el sistema, el propio sistema político, genera sus anticuerpos para... Que en este caso, evidentemente, los anticuerpos no funcionaron, porque Sartori hoy es un candidato más del Partido Nacional, que está haciendo crecer el partido, que está enquistado en la carrera hacia el 30 de junio. O sea, 30 días exactamente a partir de hoy vamos a estar votando. Ahí la población decidirá cuál es el mejor candidato del partido. ¿Por qué no le gusta a Sartori hablar de sus negocios de la marihuana con el Estado uruguayo? Que es una cosa que nosotros se le preguntamos en una entrevista en radio y minimizó su participación, cuando él en realidad todavía sigue teniendo acciones por millones de dólares en Aurora, la empresa canadiense que todavía le está proveyendo de marihuana al Estado. No lo mencionó en su libro, por ejemplo, mencionó todos los negocios de UAG en el libro, pero el libro no dedicó ni dos palabras al negocio de la marihuana, un negocio que lo vinculó también con Diego Canepa, que fue secretario de presidencia del gobierno de Mujica. ¿No le gusta hablar de ese tema? ¿Por qué? No, no creo que no le guste hablar, además yo lo he escuchado hablar muchas veces. Sartori está convencido que el cannabis medicinal, no la marihuana recreativa, sino el cannabis medicinal, es un futuro impresionante de la humanidad. Pero lo que le vendía al Estado era justamente la marihuana recreativa determinada en las farmacias, ¿no? Bueno, el Estado... Y capaz que no le gusta hablar por eso. No sé, ellos deberían preguntárselo a él y no a mí, pero de todos modos le diré que el negocio de ICC se hizo dentro del contexto de una ley, estaba todo absolutamente legal y permitido. Sí, nadie está cuestionando eso. Entonces, rápidamente se derivó hacia el cannabis medicinal, que es donde se hizo realmente... Es más, el negocio con Aurora tiene que ver... Con eso. Con el cannabis medicinal, no con lo otro. Lo otro es un tema que está ahí, es discutible, cada uno tiene su opinión. Yo en particular no estoy de acuerdo con el consumo de ningún tipo de drogas, creo que es perjudicial. Sartori también lo está porque jamás es una persona que desde que lo conozco nunca lo vi tomar ni alcohol ni fumar siquiera. Entonces, no va por ahí y no creo que no quiera hablar. El negocio que se hizo lo hubiera hecho cualquiera porque la ley lo permitía, lo hizo él y fue un negocio muy interesante porque colocó al Uruguay en el mundo a través de una empresa como Aurora que se interesó en invertir en el país y yo creo que ese es el camino. Oscar Costa, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y estamos a las horas. Gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. Gracias.